Que me levanto hoy, que enfrentaré las pruebas, que enfrentaré el dolor No veas con mi poder, no es con mi fuerza que lucharé Conmigo está el fuente de Israel Levanto mi voz, levanto mi alabanza Levanto esta canción, que la tierra canta Que el cielo le adora, que todos gritan Que todos gritan